La calle nos da voz. Rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí en el octavo encuentro internacional del movimiento latinoamericano y del Caribe de niños y adolescentes trabajadores. Un espacio que sirve para mostrar las experiencias y las realidades de la infancia trabajadora en América Latina, las políticas públicas que se han dirigido a la infancia trabajadora, cómo influye esa política pública en la vida personal y colectiva de niños y adolescentes trabajadores que luchan por la dignificación del trabajo, que luchan por transformar la realidad. El objetivo de hacer un encuentro latinoamericano es que nosotros podamos hacer un análisis de conyuntura a nivel internacional a la situación de la niñez trabajadora. Y también revisar y mirar lo que son los convenios 138 y 182, que son de la OIT, que criminalizan nosotros nuestros trabajos como niños y niñas trabajadoras. Este encuentro se ha realizado en el estado Lara, en Marquisimeto, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, diferentes instituciones, diferentes organizaciones del poder popular, que de alguna manera han sido solidarios con el compromiso que tienen por defender la clase trabajadora, la clase de los oprimidos y los excluidos de este país. En noviembre de 2009, aniversario de la Correnaz. Es un espacio de participación, de protagonismo y ver las actividades que estamos realizando como NASA a nivel latinoamericano, con las bases del MOLASNAS. Se han informado en varias organizaciones que tienen como trabajo alternativo. Vienen delegaciones de Paraguay, que es la CONAN, la Coordinación Nacional de Niños y Adolescentes y Adolescentes del Paraguay. Viene el movimiento boliviano, la NAPO, que es la Organización de Niños y Adolescentes y Adolescentes de Bolivia. Vienen los compañeros del LANZOT, que es el Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Organizados del Perú, que tienen más de 30 años luchando por el reconocimiento de los niños y adolescentes trabajadores. Viene el movimiento de la ONASCOL, que es la Organización de Niños y Adolescentes y Adolescentes de Colombia, que está en dos provincias de Colombia, que son movimientos que desde América Latina impulsan el reconocimiento y la dignificación del trabajo, incidiendo en las políticas públicas a nivel nacional. Nosotros realizamos también talleres que se vienen en tres fases. La primera es el área productiva, en la cual nosotros vamos a conocer los diferentes productos que se hacen en las dos distintas fundaciones, que son Creciendo Unidos y Fundación del Pequeño Trabajador. Yo integro la primera, la Fundación del Pequeño Trabajador, en la cual existen varias oportunidades de trabajo dignos a los NAPS. Es una organización que está ubicada en el sur de Bogotá, en la cual ayudan a los niños de bajos recursos a tener una bonificación económica para ayudar a sus diferentes necesidades personales que tenga a su familia. Es como una especie de luz para atravesar el lado negro de nuestra ciudad y en este caso de nuestro país, para así dar y brindar oportunidades de vida y para que ya la criminalidad y la delincuencia bajen. Nosotros decidimos, de nuestro tercer eje estratégico, que es el trabajo alternativo, hacer una planta expulpadora de fruta que cuenta con 22 adolescentes, que lo formamos, que le damos la oportunidad de estudiar, de recrearse, de formarse. No solamente el ámbito del estudio de las primarias, la secundaria, sino también de la universidad, de brindarle apoyo. Lo que nosotros hacemos es talleres de capacitación sobre violencia, no a las drogas, y también promovemos la participación protagónica de los niños y niñas adolescentes trabajadores en nuestro país. Ahora estamos hablando sobre la incidencia política, sobre las políticas públicas y sobre el fortalecimiento del Nassau a nivel nacional. Y también está la capacitación de los Nassau, que recién están integrando el movimiento nacional. Y también está cumpliéndose más bases, se están viéndose las debilidades. Y ahora con un objetivo que tenemos es el cuarto informe alternativo al Estado de Ginebra, para ver el cumplimiento de los derechos del niño y niña adolescente del Estado peruano hacia Ginebra. Y ya estamos trabajando sobre eso y también sobre el Consejo Consultivo de Niños y Niñas Adolescentes, que es el CONA, que se ha creado gracias al Nassau y otras organizaciones. Todos los niños y adolescentes trabajadores de América Latina, también un espacio para colaboradores adultos, van a mostrar todo su talento de manera creativa para, de alguna manera, desconfigurar aquellos andamiajes donde los niños y adolescentes trabajadores nunca pueden obtener la participación, el voto en las decisiones que se les concierne. Y bueno, de esta manera tenemos seis días para, de alguna manera, formarnos, incidir también de manera internacional en las políticas públicas. Este encuentro lo hicimos con la intención de conocer las experiencias de los otros países, de cómo nos arruchamos para solucionar algunos problemas, de tener fortaleza, de unión, de participación, de los logros que ellos hayan tenido, que por lo menos algunos que van decaídos nosotros los levantemos y nosotros los descaemos. O sea, como es caerse y levantarse, pero con que una organización te diga, vamos, sigamos, que esta lucha es para la dignificación, que no importa lo que pasemos, que esto es lo que queremos y si lo que queremos es lograr y si nosotros queremos que seamos dignificados, tenemos que lograrlo y pues para adelante. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¡Gracias!